¡Suscríbete al canal! ¿Tienes? Prueba innegable de que tú sí puedes ser bueno sin creer en Dios. Pero, espera. La pregunta no es, ¿puedes tú ser bueno sin creer en Dios? La pregunta es, ¿puedes tú ser bueno sin Dios? Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Y aquí está el porqué. Sin algún punto de referencia objetivo, ¿no tenemos forma de decir que algo está realmente arriba o abajo? La naturaleza de Dios proporciona un punto de referencia objetivo para los valores morales, que es la norma o patrón contra el cual se miden todas las acciones y decisiones. Pero si Dios no existe, entonces no existe ningún punto de referencia objetivo. Todo lo que nos queda es el punto de vista de una persona, el cual no es más válido que el punto de vista de cualquier otra persona. Esa clase de moralidad es subjetiva, no objetiva. Es como tener una preferencia por el helado de fresa. La preferencia se encuentra en el sujeto, no en el objeto. De manera que eso no se aplica a otras personas. De la misma forma, la moralidad subjetiva se aplica solamente al sujeto. No es válida ni obligatoria para nadie más. Así que, en un mundo sin Dios, no puede haber, ni mal, ni bien, nada, sino una indiferencia ciega y despiadada. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios, del amor, es expresado en su mandamiento, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. Y asimismo podemos condenar la maldad objetiva de la avaricia, el abuso, la discriminación y la opresión. Esto presenta un problema. ¿Es algo bueno simplemente porque Dios lo desea? ¿O Dios desea algo porque eso es bueno? La respuesta es, ninguna de las dos. Más bien, Dios desea algo porque Él es bueno. Dios es el estándar de los valores morales, de la misma manera que una actuación musical en vivo es el estándar para una grabación de alta fidelidad. Mientras una grabación suene más como la original, mucho mejor será. De la misma manera, mientras una acción moral se conforme más a la naturaleza de Dios, mucho mejor será. Pero si el ateísmo es verdadero, entonces no existe un estándar definitivo. De modo que no puede haber ninguna obligación o deber moral. ¿Quién o qué impone tales deberes sobre nosotros? Nadie. Recuerda, para el ateo, los seres humanos son solo accidentes de la naturaleza, animales altamente evolucionados. Pero los animales no tienen obligaciones morales los unos para con los otros. Cuando un gato mata a un ratón, él no ha hecho nada moralmente malo. El gato simplemente está siendo un gato. Si Dios no existe, entonces deberíamos considerar el comportamiento humano de la misma manera. Ninguna acción debería ser considerada moralmente correcta o incorrecta. Pero el problema es que el bien y el mal, lo correcto e incorrecto, sí existen. Así como nuestra experiencia sensorial, nos convence de que el mundo físico es objetivamente real. Cada vez que tú dices, ¡Oye, eso no es justo! ¡Eso está mal! ¡Eso es una injusticia! Estás afirmando tu creencia en la existencia de la moralidad objetiva. Estamos conscientes de que el abuso infantil, la discriminación racial y el terrorismo son incorrectos para todas las personas siempre. ¿Es esto simplemente una preferencia u opinión personal? No. El hombre que dice que es socialmente aceptable violar a niños menores, está tan equivocado como el hombre que dice que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, a todo lo que esto conlleva es un argumento moral para la existencia de Dios. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. La historia de Dios es un problema. La historia de Dios es un argumento moral que cada uno de nosotros se adopte. La historia de Dios es un problema.